Uno de los invitados destacados de la 26ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata fue el actor estadounidense William Dafoe, que dejó impresas sus manos en el Paseo de las Estrellas del Hotel Hermitage como testimonio de su visita. Bueno, en realidad para mí, cada película, cada vez, las películas implican en pensar desde el principio porque con cada actuación, con cada película, hay como una manera diferente, hay una intención distinta, hay un estilo de actuación diferente y la tarea de uno consiste precisamente en encontrarlo. Yo adoro una buena máscara, a mí me gusta trabajar con las cosas que cambian la forma como yo me siento. Para mí eso es fundamental, esas cosas que me pueden alejar de la persona que soy realmente, cambiar mi marco de referencia, alejarme de mi zona de confort, porque es ahí donde se dispara la imaginación. Solo llegué aquí, pero es un público muy caliente y, sí, estoy interesado en ver algunos películas aquí y estoy muy feliz de presentar el filme de Giada Collegrande. Una mujer aquí.